Hola, usted está viendo Noticias del Canal de 92. Bienvenido a Noticias del Mundo. Hoy estamos hablando de los nuevos detenidos porque el ataque en Tunés, un peor tío en la Universidad de Kenia y profesores de los Estados Unidos están en un escándalo de fraude. El cuarto primero es el ataque en Tunés. Había un ataque terrorista con pistolas en el Tunés Museo del Bardo. Han matado 23 personas. 20 de los muertos eran turistas. 9 fueron detenidos. 4 de los detenidos eran 100% parte del ataque. Los otros 5 están atados a los 4. También había un terror tío en Gariza con un hijo universitario en un resto de Kenia. Dos personas eran muertos y 4 resultan heridos. Los pistoleros tenían mascaras y que eran del grupo terrorista Somali Al-Shabaab. El último evento es el escándalo de fraude con los profesores de los Estados Unidos. El escándalo involucrados los profesores cambiaron resultados de las pruebas para mostrar el progreso de los estudiantes y recibieron aumentos. No era revelado por un periódico local porque decía que los puntajes eran imposibles. Los profesores fueron detenidos. Gracias por escuchar y a usted, Joya. Gracias, Karina. Hola, me llamo Joya. Y esta es 92. En el mes pasado, estuvo lluvioso fuertemente en el año. También, 7 personas en Cachemira murieron cuando estuvo una inundación. Muchas personas fueron enterados cuando fue un cubrimiento de tierras. Además, el lluvia fue mal para las plantaciones y lo afectó 13 estados en el norte. En el norte y el central de India, fue el mazo con el máximo lluvia por 100 años. Por eso, hace buen tiempo en muchas partes de India ahora, especialmente en el norte de India. Un día voy a tener más lluvia náquil. La lluvia vino de viento en la bahía de Meghala y el mar de Arabia. También, un tifón que se llama Maesa se ha mudado a las Filipinas de Maycunilla, después de matando 5 personas. Y es un categoría psicotormenta y es viajando muy rápido a las Filipinas. Gracias a usted. Hola, yo soy William Brunelli y seré tu noticío del Deportes esta noche bonita. En el semana paso, el ICC Cricket World Cup 2015 terminado. El campeonato resulta en una victoria para Australia. Los atletas juegan fenomenal. Nos derrotaron Nueva Zelandia por 7 venidas y también han andido en otra victoria por las otras cuatro. El torneo comenzó en el 14 de febrero de 2015 y terminó en el 28 de marzo de 2015. Duró por un total de 42 días. El campeonato tuvo lugar en Australia y Nueva Zelandia, pero el final tuvo lugar en Melbourne, Australia, en el MCT Estadio. Otros años, el público y los aficionados del equipo que pierdo son muy furiosos y atacan a otra equipa o crean violencia. Pero este año, equipos como Nueva Zelandia o India no son ataques o crean violencia, pero aceptar los resultados. El próximo World Cup está en Inglaterra y Gales en 2019. Pero el Cricket World Cup no es el solo equipo que ocurrió. El equipo de Inglaterra y Alemania bajó 21, terminado en este lunes, el 31 de marzo de 2015. Inglaterra ganó contra Alemania cuando un tanteo de 3-2. Este triunfo es una parametrización. ¿Qué están todos los eventos interesantes esta noche? Gracias a usted, Karina. Gracias a William y Gioia y gracias a usted para escuchar. Es Karina de Canal 92 Noticias. Buenas noches. Gracias.